Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Trabajadores de la empresa PASA, responsable de la recolección de basura en el sur de la ciudad, realizaron un paro temporal de labores al quejarse por presuntas irregularidades en su lugar de trabajo. El paro de la huelga afectó a 75 colonias, pues 33 rutas de esta empresa dejaron de prestar servicio por lo que se espera su regularización en lo que resta del día. Así lo expuso Roberto Centeno, director del Sistema de Aseo Público de León, quien comentó que dejaron de elaborar 100 empleados del turno de la noche y es con ellos con quienes tienen una negociación. Llegarán hoy a Guanajuato 130.450 vacunas anticovid de las marcas Pfizer y Sputnik. Así lo anunció Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud en Guanajuato, por medio de un mensaje en Twitter. El funcionario detalló que en cuanto se reciban y verifiquen, podrán indicar a qué grupos de edad se aplicarán, así como los municipios y los puntos de vacunación. Las familias de los 13 colectivos solicitaron seguridad en las búsquedas de campo y protección integral con intervención del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dos ámbitos previamente delineados la semana pasada con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna. Esto mediante una reunión virtual que sostuvieron con el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irasoque. A petición de las familias, el encuentro se promovió mediante la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, cuya activista, Raimundo Sandoval, detalló que en la reunión se habló de la seguridad en las búsquedas de campo, que implica lo que se gestione por la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Báñez Jaramillo.